No, 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 o sea que estoy viendo que la gente vaya a pasar... Ya te ha ido sus necesidades, mira. Al toque, fue. Oye, y tengo una pregunta que hacerte. Hola, habla. Ahora que estás trabajando, además... No, ya no, ya. ¿Ya no estás trabajando? Hace tiempo. ¿Señal la libertad? Nadie se entera. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Por algo será. ¿Qué quise decir? ¿Qué quise decir? No, me parece bien acertar tu decisión de concentrarte en este proyecto. Totalmente. No desprecio el otro, que me encanta. No, por supuesto que no. Pero en un momento decidí que por ese momento quería concentrarme mucho más en eso. ¿Y qué aprendiste de tu experiencia en Señal Abierta con respecto a esto? Que es casi todo el contrario de lo que es la habitación. Que en la Señal Abierta, eso de rating por rating. Qué bestia, ¿no? Hay que darle gusto a la gente. Y bueno, y eso es lo que te da la gana. Exactamente. Caes pesado, caes bien, caes... No importa. Y el hotel es rapidísimo, hay que hacerlo rápido. Es el tema del día y ya tiene que estar editado para tal hora. Y era un circo divertidísimo. Pero más me gusta hacer lo que me gusta hacer a mí. Lo otro también, como chamba paralela, me encantaría regresar pronto. Oye, ni se ha puesto profunda. No, 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 nada profunda. Yo lo que me gusta también de la chamba que haces tú es la posibilidad de hacer la del reportero camarógrafo. Que es una cosa que no se suele hacer en Señal Abierta. Que es genial, porque además adoptas una postura con tu cámara ahí, abras a la persona que tienes al frente. Es muy distinto. Es muy distinto tener una camarada, una camarada. Me coloco a su costado, de ahí estoy reporteando, ahí, ¿no? Y tú lo manejas tú. Aparte, le da mucha más confianza al entrevistado, a la persona que lo conversas, porque se olvida que se tiene una cámara con un reflector en la cara y tiene un micrófono acá y se olvida y habla lo que quiera. Y si tú tuvieras que hablar con un estudiante de comunicaciones de la universidad que está preparándose para entrar al mundo televisivo, ¿cuáles serían así unos dos o tres tips que les darías para ser un buen entrevistado? ¿Para televisión en general? Para lo que haces tú. ¿Qué has descubierto tú en tus años de así de entrevistador? ¿Qué hace que la gente saque lo mejor de sí o de repente lo peor de sí, no lo sé? Que no te sientes a ser un entrevistador, te sientas a conversar con la persona y a hacerla sentir cómoda y a preguntarle cosas que le parecen chéveres, cosas que le incomodan y si le incomoda le dices, bueno, no hablemos de eso. Y tener total y absoluta confianza con la persona a la que estás entrevistando, conversando, sin sentarte a pensar, voy a hacer una entrevista. No, a conversar y mientras más natural y menos preparado sea, puede ser un guión inclusive, ¿no? Ya lo sabes, pichinia. Ya lo sabes. Y eso es. ¿Tú qué has aprendido? ¿Yo qué he aprendido? Tú tienes muchos más años que yo. Pero lo mismo que dices tú. Muchos más años. Ahora, no siempre me parece... Yo la veía cuando... Y cuando yo le dije esto a Claudio Cisneros, lo tomo mal, pero yo cuando era chiquito, las veía, te veía a ti por televisión y era como que wow, ¿qué pasa? Y ahora me parece lo que haces estar conversando contigo y que tú me ibas a mí en tus años... ¿Y tú qué le tomas mal Claudio? Porque dijo, ¿qué me estás diciendo? Que soy vieja. Pero obviamente somos un par de viejas. ¿Qué tiene malo? ¿Y eso es? En comparación con ustedes, digo, ¿no? No tenemos tanta diferencia tampoco, ¿no? Bueno, no sé qué edad tienes tú. 28. 28 de 37 es bastante, ¿no? Son nueve años de experiencia. Nueve años de experiencia. Es algo. ¿Y qué experiencia? ¿Qué experiencia? Y vaya, ¿eh? Y vaya, ¿eh? Los dejo de prepararme para hacer... No, vamos a ponernos así bien periodistas espectáculos ahorita. ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos? No hace falta preguntar dos palabras. ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos y cómo te ganan el amor? ¿Qué proyectos? O sea, ¿qué proyectos es este proyecto? Ese proyecto es una rocaza, ¿no? ¿Qué proyectos? Igual, programa en la tele, acaba en esa noche, a punto de grabar, que ya me están llamando el productor. Y nada, después ahí con los Gómez vacilándome un montón. ¿Y cómo te ganan el amor? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, contenta. ¿Es saliendo del medio? A ver, sí, es saliendo del medio, pero nunca me voy a decir su nombre. ¿Por qué? Yo te lo digo, yo te lo digo ahora, yo te lo digo ahora. Gran actriz, ¿sabes? Sí, sí, sí. En los exitosos Gómez siempre, cuando ellos salen al carnal, siempre no. Gracias. 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 Gracias.